En 2019, mientras tú estabas, pagándole la mano al presidente de Colombia, recibiendo la nacionalidad colombiana, Nacho, nosotros, nosotros, lo que estás aquí junto a un coñazo de pobres, estamos recibiendo coñazos y plomos por parte del imperio en la frontera de Colombia, pero de este lado de Venezuela, dependiendo la patria, Nacho. Dependiendo la patria. No me felicites, Nacho. Si un poquito más consciente, si un poquito más comprometido con la patria, si un poquito más comprometido con los benicolanos, porque, ¿sabes algo, Nacho? Pero, Nacho, ¿sabes algo? Esto no surgió por obras, gracias a Dios. Nacho, esto surgió, gracias a Dios, pero también gracias a comandante Chávez y al presidente Nicolás. San Agustín es una parroquia chavista, Nacho. ¿Y sabes algo? Tus productores engañaron a la comunidad porque dijeron que era una sorpresa. Te no podían decir quién venía, pero la comunidad está recha y está molesta, porque tú, los que están ahí son niños, 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 Nachos, niños. ¿Y sabes algo? ¿Y sabes algo que dice tu productor? ¿Y sabes qué fue lo que es tu productor? ¿Y tú tienes que el temblor no me dejaste jalar con ti? Con tu producción multimillonaria, cuidándole una rama de papel, y tres botillos, tres botillos, tres botillos, tres marcadores. ¿Tú sabes quién sí le ha dado a la comunidad Nicolás Maduro? Nicolás Maduro, es una parroquia chavista y limita, Nacho. Nosotros nos daban coñazo y profundo, ¿tú te vas a ir? Tranquilo. ¿Tú te vas a ir? ¿Cómo viniste? ¿Por qué? Porque aquí hay un pueblo digno, pero también un pueblo responsable. Aquí la comunidad es responsable. ¿Tú te vas a caer a golpe? ¿Tú te vas a dar respeto? No, no, Lucasita está peleando, pero se va, no, eso es lo que te está peleando, no, 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 no. Mira los tablasas, no los tablasas. Ellos, mira, ponen al pueblo a pelear por un jugo, por un jugo, por una harina pan, ponen a pelear a la gente. Esto es lo que les gusta a ellos, el despelote. Esto es lo que están haciendo. En San Agustín, las fuerzas revolucionarias patriotas que hacemos vida con los movimientos sociales y el Partido Socialista de la Unión de Venezuela rechazamos la presencia del artista político Nacho, porque él dice afuera que en Venezuela no se puede vivir, que en los barrios de San Agustín no se puede estar, pero vino a cantar para San Agustín. En San Agustín queremos cultura y no parándula. ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡El pueblo charnilla, se ha ganado la decisión! Cuando Manuel interviene en el país, ahora viene con su caretabla que le están pagando el dólar para grabar una publicidad engañando a los consejos comunales. Pues no, fuera y fuera, aquí no te queremos Él renunció a la patria de Bolívar Por lo tanto nosotros renunciamos a él Y menos a San Agustín San Agustín es roja rojita Y si ellos quieren otro espacio Que se vayan paralelos o donde sea Y quien sea No los queremos en la parroquia de San Agustín Todo lo que este señor vendió acá Era para que cualquier otro espacio Hubiera salido golpeado Sin embargo, mire cómo hemos mantenido La actitud de respeto Porque estamos abiertos al diálogo A la unidad de nuestro pueblo Pero no aceptamos de modo alguno A estos factores Un trozo que llaman a la violencia Y el derramamiento de la institucionalidad del país Estamos nosotros tratando de sacar Al colombiano Nacho, el cantante Que renegó a la patria Que renegó a nuestro presidente Acaba de decir Que él quiere a su presidente colombiano Y que no acepta a Maduro Y este perro de la guerra Insiste en querer tocar aquí En Marín Que es el corazón del pueblo Que es quien está con la revolución Nosotros aquí no queremos Los perros de la guerra pátria Que no quieren a su patria Así que ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!